Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. En la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, los países civilizados del mundo están más unidos que nunca. Contra Daniel Ortega. Lo dice la izquierda democrática. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Lo dice la derecha radical. Brasil está lista para dar la bienvenida a los padres católicos, a las monjas que han sufrido persecución por parte del régimen dictatorial en Nicaragua. Y lo dijo el vecino de al lado. La situación que vive Nicaragua demanda la atención urgente de la comunidad internacional para la liberación de cientos de presos políticos, la restitución de la libertad de expresión y prensa, el libre ejercicio del derecho de asociación de la sociedad civil y el retorno a la democracia. Pero claro, siempre hay un grupito de impresentables. Adivinen quiénes se opusieron a que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablara ante la Asamblea General. Solo siete países votaron contra Bielorrusia, Cuba, Norte Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria. Siete. Siete, que están miedo de la adresión de la video. Siete, que responden a principios con un botón rojo. Solo siete. 101. Y siete. Lo bonito de la pandilla de naciones gángsters es ver cómo se apoyan entre sí. Esta semana Vladimir Putin anunció que reclutará a 300.000 personas para engrosar las filas de los invasores de Ucrania. Y Nicaragua ya tiene un voluntario. La acción de Rusia defiende a la humanidad. Porque al ritmo que íbamos, si atacaban a Rusia con bombas atómicas, que era lo probable, si Rusia no se movía, Rusia no se iba a quedar sola. No, son bromas. Esa imagen nunca vio la línea de fuego en los ochentas. Menos que la vea ahora. La que sí va a fondo con su compromiso es la compañera Rosario. La vicepresidenta de Nicaragua se va de voluntaria a Irán para ingresar a la policía moral que obliga a las mujeres a usar la hijab. Considerando que la represión contra las protestas ya cobró víctimas mortales, se va a sentir en casa. Yo no sé ustedes, pero yo creo que esto es síntoma de un problema mayor. El Ministerio de Salud realizó este miércoles el primer congreso internacional de demencia en el que participaron médicos psiquiatras, neurólogos, médicos internistas, psicólogos, trabajadores sociales, de un intercambio de conocimientos y experiencias para el manejo oportuno en los pacientes. Los medios oficialistas confirmaron que Daniel Ortega y Rosario Murillo no son aptos para gobernar porque, pues, tienen problema en la azotea. ¿Seguro que es el primer congreso de demencia? Porque las mascotas del evento tienen años de estar afectadas. Se estima de que el 5% de las personas mayores de 60 años van a sufrir algún problema de demencia. Por eso, este buen gobierno está anticipándose a lo que nos pueda venir. ¿Lo que nos pueda venir? Ya nos vino hace rato, doctor. En un trabajo, un esfuerzo que hace el gobierno de Nicaragua a través del comandante Daniel, el presidente de Nicaragua y la compañera Rosario. Que llegue a la población de nuestro municipio gracias a la buena voluntad del comandante Daniel y la compañera Rosario. Agradecer con la presidenta Rosario Murillo y el presidente Daniel Ortega. Yo no soy psiquiatra, pero creo que aquí tenemos un cuadro de demencia colectiva. En pantalla usted tiene el video del momento justo en que la señal de CNN en español fue interrumpida en Nicaragua. A partir de esta semana, los nicaragüenses ya no pueden ver la señal de CNN en español en su servicio de cable. Pero, ¿por qué? Queremos comentar la decisión que trasladó el ente regulador Telcor hace unos pocos días a todos los operadores de televisión por suscripción, ordenando con la autoridad que le confiere la ley y la constitución política en nuestra Nicaragua, en nuestra máxima ley, ordenando retirar a CNN en español de las grillas de la televisión por cable. Ah, sí. Por eso fue una decisión soberana de Telcor. Ya saben, el ente regulador que dirige la hija del consuegro. Y dice Telcor. Sí, Telcor. Y habiendo constatado que el contenido transmitido por el canal CNN en español transfiere, vulnera y lesiona las normas jurídicas antes señaladas y, por lo tanto, se ordena retirar de inmediato ese canal. Yo también creo que Showbiz ha perdido calidad, pero creo que la compañera está sobre reaccionando. ¿Eso quiere decir que Claro y Tigo le van a dar una rebaja en la cuenta que pagan por la televisión por cable, considerando que le han quitado uno de los canales más vistos en el país? ¡Claro que no! Esta es una nueva modalidad de economía creativa. Paga lo mismo, recibe menos. Este es solo un paso más en el plan que empezó apresando e intimidando a periodistas, confiscando medios de comunicación y cerrando decenas de radio y televisora en los municipios. El objetivo es imponer la ficción que justifica el enquistamiento en el poder de los Ortega Murillo. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes ante la censura? Primero, apoyar a los medios independientes que seguimos trabajando desde el exilio. Y segundo, pueden ver la señal de CNN en español a través de su página web y su canal de YouTube. La televisora ha liberado la señal para que esté disponible a los ciudadanos de Nicaragua, así como lo hicieron hace algunos años con Venezuela. Aprovechen, antes de que los dictadores bloqueen el internet, y entonces ahí sí que... No, son bromas. No han bloqueado el internet. Todavía. Una mañana de adoración, alabanza, bendición y edificación. Así se vivió en Nicaragua el Congreso de Pastores Unidos como parte de la jornada en celebración al 453 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano y el Día Nacional de la Biblia. Es el Día Nacional de la Biblia. ¿Qué mejor oportunidad para llevarle la Biblia a los presos políticos que llevan más de un año solicitándola, como Félix Maradiaga y Miguel Mora? No solamente los pastores, los hermanos, los ciudadanos aquí en este local que estamos, pero también es interesante que habían ministros del gobierno, había representantes de la alcaldía y de diferentes instituciones. O sea que es una alegría muy bonita porque esto refleja esa libertad que nos ha venido a traer la Biblia. ¡Ay! Alguien podría avisarle al pastor que a escasos siete kilómetros de donde él celebra alegremente con delegados de la dictadura, existen decenas de personas inocentes, privadas de su libertad y sin Biblias. Somos un gobierno que de la mano de Dios restituye derechos. Excepto el derecho a la libertad de culto, entre otras tantas. En Masaya, la policía prohibió la procesión de San Jerónimo con una aparición especial del comisionado Juan Valle Valle. Ese abucheo le dolió más que las sanciones. Mejor lo hubieran mandado al papachín de los palme. Ahí lo hubieran aplaudido. La dictadura también presentó acusaciones criminales en un juicio secreto contra los religiosos y laicos que acompañaron a Monseñor Rolando Álvarez en la primera etapa de su secuestro. El obispo de Matagalpa sigue formalmente desaparecido, supuestamente en régimen de casa por cárcel. Pero claro. Trabajamos por la unidad de los nicaragüenses. Y por eso, cada vez más nicaragüenses migran o se exilian. No sé, ministra. Eso no me suena mucho a fomentar la unidad de las familias. Podrán decir que celebran la palabra del Señor. Pero créanme, Dios no tiene nada que ver con esto, sino todo lo contrario. Exigimos la liberación de los más de 200 presos políticos secuestrados por el régimen. Y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando. Y para ganar la batalla de la verdad. ¡Ahora! ¡Gracias! Gracias.